Nuestro secreto es siempre saber lo que la gente quiere. El lema The Shop for Winners y después The Place Where Sport Starts eran perfectos para su tiempo. Pero las personas y sus actitudes frente al deporte han cambiado y nosotros cambiamos con ellas. El nuevo concepto de marca Sport to the People expresa simple y emocionalmente la esencia de InterSport. Es el instrumento a través del cual nuestra marca es gestionada e informa al mercado de dónde venimos y a dónde vamos. El concepto define y describe claramente nuestros valores y cuando se implemente, mejorará la presencia de la marca InterSport en todos los mercados. Nuestra filosofía es simple, cuanto más disfrutas haciendo algo, más lo haces, por lo que te ayudamos a conseguir el equipamiento con el que disfrutar al máximo del deporte. Así es como llevamos el deporte a la gente. En InterSport estamos comprometidos en asegurar que todas las personas pueden disfrutar de los beneficios de un estilo de vida activo y saludable. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a nuestros clientes en un entorno de compra agradable y motivante. Nos apasiona compartir con nuestros clientes nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Nos aseguramos de que todos los clientes reciben el mejor asesoramiento, cual sea su edad, aptitud o recursos. Incentivamos y apoyamos a nuestros clientes en la práctica del deporte. Estamos dedicados a proporcionar material deportivo de calidad y las mejores marcas para disfrutar plenamente del deporte. Y así es como llevamos el deporte a la gente. En InterSport creemos que el deporte es para todos. Juntos podemos hacer de esta visión una realidad. Vamos a prepararnos entre todos para llevar el deporte a la gente. Para llevar Sport to the People.